Cuando venga... Paula, ¿y con Pedro son de planificar el año en este sentido? Suponete, bueno, vos hacés la película, yo no hago teatro, yo hago tele, vos vas a estar haciéndolo bailando. Digo, ¿por qué ahora, el año que viene, el nuevo ganador, el nuevo campeón de Bailando por un Sueño va a tener que estar? Supongo que estará. Vos tenés tu programa también. Digo, ¿van planificando cómo turnarse, por así decirlo, para estar más en casa con los chicos? No, es una pelea que tenemos tremenda. Metí el dedo, metí el dedo. No pasa que no dice que no a nada, él agarra todo, ¿viste? Él le dice, ¿querés hacer una película? Sí. ¿Querés hacer otra vez el Bailando? Sí. ¿Querés hacer gira? Sí, dale. Y digo, ¿en qué momento? Igualmente podemos equiparar, ¿no? En donde podemos los dos ponernos de acuerdo. Pero a mí me encanta acompañarlo a él. Así zafa de cambiar los pañales. Los hombres zafan, agarrando muchos trabajos, zafan la tarea de la casa. Porque cuando hay muchos chiquitos. No, igual Pepe es un padre, la verdad que recontra presente, y lo dije el año pasado, cuando él está a menos tiempo en casa, se nota mucho eso porque es recontra presente. Si fuese un padre ausente, directamente su ausencia no se nota. Pero al ser un papá tan presente, estar todo el tiempo con Olivia, se la llevaba a ensayar, se iban a la pileta, a jugar y demás. Cuando al último tiempo, el Bailando, que estaba full ensayando, y encima con la obra, con Abra Cadávera también, no estuvo, sí, medio que eclosionó en la casa, fue un caos. Ahora, ¿cambia pañales, Fidro? No sé, veremos qué pasa este año. Con Baltas.